Hola, hola. ¿Qué tal amigos? Me encuentro acá en una comunidad que se llama Corazón. Ya saben, a través de Reimi TV. Me invitaron a hacer chiviles por acá, así que vamos a hacer chiviles. Ya saben, como dijo mi abuelito, cari cari donde quiera, estoy donde tú no estás. Miren, acá tenemos el maíz listo ya. Es maíz pelado y está con agua. Supongo que ponen agua para que esté suave el maíz. Y eso, ahorita vamos a comenzar a moler acá en esta máquina. Bueno, acá en el campo se muele a mano porque, en esta maquinita, porque la ciudad está lejos y no hay cómo salir a hacer moler. Esta máquina es buena también. Yo creo que por eso las mamás de antes, como dicen, de un golpe te hacían rodar. Porque, imagínense, el músculo que crea esta máquina. Así que, comenzamos a moler. ¡Vamos ahí! Creo que, creo que sí está creciendo el músculo. ¡Vamos ahí! Miren, señores, así sale la harina, miren. Estamos receptando acá. Acá estamos ya casi llenando. ¿Sí ven? Ahí está. Vamos a seguir moliendo. ¡Vamos! Y si, cansa la verda. Ahorita estoy preparándome, poniéndome las botas para ir montaña abajo porque vamos a ir a agarrar los huicundos para continuar haciendo el chivil. ¡Vamos! Estamos camino a la montaña porque aquí cerca, al lado de la casa, no hay huicundos. Así que, estamos rumbo... Bueno, ahorita por lo que está nublado y todo eso no se ve, pero más o menos nos vamos, es como unos dos kilómetros caminando a traer huicundo porque aquí no hay. Así que tenemos que caminar a la montaña. Así que síganme, síganme. A los tiempos, miren lo que me encontré. Esto, miren. Esto se llama, se llama Wantu. Ahora se preguntarán para qué sirve. Normalmente en la medicina ancestral, en la medicina natural, esto sirve para... Lo utilizan para hacer limpias, para sacar el espanto, el mal aire, para tener suerte en el amor, para tener más mozitas. Para tener más mozitas. Yo creo, no sé. Bueno, así que ya saben, para eso utilizan. Y aquí nos encontramos, miren, está full Wantu. Miren, señores, aquí nos encontramos también con guyanes. Miren, está en flor, pero está ahí, marcando historia. No hay nada de guyanes. Lo lindo y lo hermoso de andar por el campo es que encuentras, también existe en el campo, frutas naturales. Vamos a seguir explorando. Si avanzan a mirar por allá arriba, está ya huicundos en los árboles, si ven. Pero esos huicundos como son así, son pequeñitos. O sea, no sirve para envolver el chivil. Tenemos que buscar huicundos que sean de esos, pero más largo las hojitas. Bueno, amigos, después de caminar tanto, ya estoy un poco cansado también a los tiempos caminando. Ya llegamos a esta montaña, miren. Llegamos a esta montaña donde vamos a buscar el huicundo. Y vamos a ver si es que hay. En esta montaña sí puede haber osos, puede haber algún animal medio raro. Acá hay un huicundo, miren, que esta parte baja. Vamos a ver si este sí nos sirve. Yo creo que sí nos sirve. Miren, tenemos el primer huicundo y lleno de agua, miren. Llevamos con el primero. Bajémosle este también, ya. Ya me cansé. Solo sacando dos ya me cansé. Vamos a bajar uno más. ¿Dónde? ¿Estos? ¿Este? Ahí también está uno grande, miren. Ya más parezco bajador de huicundos profesional nomás yo. Nivel pro parezco yo ya. Uy, ese sí me va a caer en la cabeza. No. Ahora sí. Voy, voy, voy. Así es, así es. Ese ya me salió deshojado, miren. Como ustedes pueden ver, miren estas hojas. ¿Sí ven? ¿Sí ven el producto? Esto lo llevamos, le lavamos bien. Acá hay más. Cuidado porque está con agua. Listo, esto no vale, está seco. Vamos a seguir bajando. Acá hay uno con un grandote. Bajo con agua. Estaba lleno de agua, ¿sí ven? Esperemos que se baje toda el agua. Si ven, señores, que no es fácil buscar huicundos también. Yo creo que ya está ya. A ver. Estas hojas. Producción, por favor. Yo creo que ya estamos con estas hojas. Ya podemos ir ya. Más que suficiente. Y esto tienen que irle acomodándole así. Le van acomodando así, miren. Le van llevándole así. Este de aquí. Este ya está acomodado, miren. Así se tienen que llevar. Ya. Ahora sí nos toca otra vez el viaje. Este es el camino. Marcando historia. ¿Qué pasó por allí? Desde la tierra de la caña dulce. Con cal ecuador. Para el mundo. Nuevamente, Raimi Cañari. Con poder. Bueno, amigos, después de dos horas de caminar, dos horas desde la montaña, estamos ahorita ya acá en la vía. Acá hay un camino que se dirige ya para allá, para una comida que se llama Corazón, acá de San Antonio de Pabón, acá hay más arriba, ahí estamos. Así que nada, toca seguir caminando. Pero ya mismo llegamos a la casa. Bueno, la verdad sí se siente súper cansado, súper agotado también a los tiempos. Salir a caminar, un poco agotado, un poco cansado. Y sigo aquí, marcando historia. Así que ya saben, amigos.